Cantando amor, sintiendo amor, artista, fútbol club. Cantando amor, viviendo amor, mejor, mejor. ¿Veis Malagón? Luis Malagón. ¿De derecha? Sí, de Malagón. ¿Qué número tiene Malagón? El 5. ¡Ducho! ¡Malagón! ¿Qué número tienes? El 5. ¿Pero lateral derecho? Sí. No, no, no. Defensa central. Viste centrales. Central 5 y el 18 Alejandro Estrada. ¿El otro central? Sí. Me tocó cambiar, viste. Vale. Laterales... ¿Qué número tiene Alejandro Estrada? 18. 18. Ah, pero ya... Igualquiera la dente todavía. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. vamos Julián ¿Qué dice Juli? Vamos con toda con toda hoy Vengan, vengan, vengan acá vamos a hacer la alineación Vengan El patrocinador es French Gold es una marca de productos para el cabello que está decidido dependiendo de lo que suceda en este campeonato en cuanto a la imagen de su marca o sea, la imagen se refiere a muchas cosas se refiere a buen fútbol se refiere a buen comportamiento se refiere a un equipo free play se refiere a algo importante por eso les pido el favor ojalá cero tarjetas amarillas menos rojas todavía cada tarjeta amarilla vale 10.000 cada tarjeta roja vale 20.000 pesos les pido el favor son siete partidos de etapa eliminatoria todo se va a jugar acá esta mañana yo les mando un mensaje a ustedes diciéndoles que iban a tener problemas para llegar a decirles el problema de tu gol para tener una respuesta para la persona no tenemos más chance de conversar por el tiempo salimos jugando de la siguiente manera los dos laterales son alejandro y araújo araújo y ahí voy yo aquí entonces centrales dos centrales son malagón y alejandro estrada es el capitán todo contigo los tiros libres mira a ver aquí hay varios que le pegan bien como álvaro como julian entonces cuando ellos pidan el balón es porque es porque saben saben lo que van a hacer dos volantes de primera línea dorian vas a jugar de volante de primera línea dorian y julian volantes de segunda línea vamos Álvaro por un costado perdón Álvaro por el centro por un costado va Camilo Camilo por el centro Álvaro por un costado Camilo por el otro lado por el otro lado Álvaro Camilo por el otro lado espérate Mateo Mateo Juanca Juanca ahora entonces métase por el otro costado Mateo por el otro costado por un costado tú por el otro costado tú por el centro Álvaro manejando manejando hilando 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 el equipo y adelante salimos así a ver muchachos por favor no se nos olvide que llegando la tela de derecho uno lo tiene 18 Camilo Camilo vamos Malagón 5 listo Dorian 4 Julián 24 Camilo 10 Álvaro Camilo relajado Daniel no pude tomar la foto y se la robó yo grabé el video ¿me la manda? ¿Daniel tomó la foto? sí documentos 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 guau Cuéntame la lista para el juez. Una lista para el juez. ¿Cómo vas? Bien y tú. ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. Es un feliz día, ¿no? Sí, está lindo. ¿Mucho tráfico para llegar? Sí, 40 minutos para hacer 3 minutos. ¿Y la 10? Se la dieron a Camilo. ¿Esa era la tuya? Uy, justo le pegó a él. Live y grabando. ¡Vuelo por dentro, vuelo por dentro! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Abajo! ¡Que pase! ¡Abajo! ¿Qué ha ganado el balón? No regalemos el balón. Eh, eh, Iván. Que no le ganen más la espalda. 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 Está bien, está bien. Escócheme lo que le puede hacer. Mucho mejor que me va. Por favor. Se la van a buscar mucho. No. Es casa. Alejandra. Estrada.